Señoras y señores, señores generales, lo que va a hacer es que va a hacer unas cuestiones muy puntuales. Todo eso que se ha dicho aquí técnicamente es pura carreta. Se va violando la ley 99. Yo soy un propietario de la finca que queda al frente del basurero. Los resiliados se llegan por la noche cuando prenden las motobombas. Cuando yo he visto muchos de mis resiliados caen en mi finca, en la finca de Víctor León. Tenemos fotos con el periodista Pompilio Silva. Estuvimos una noche allá y vimos cómo por la noche prenden los motores como no hay nadie y llegan los resiliados. Y esas son las aguas que toma el pueblo de Boma Grande en la finca de Víctor León y en la finca de Víctor León. O sea que se está actuando contra la comunidad como un campo de exterminio. Están matando a la comunidad de Boma Grande casi que lentamente. Porque los tóxicos y los metales que tienen los disiliados van empeorando la capacidad física de las personas y por supuesto su muerte. Están violando la ley 29 ambiental de 1993. Están violando la ley 100 que nos habla de la que todo colombiano debe tener salubridad. El pueblo de Boma Grande tiene muchas enfermedades entre las cuales tenemos cánceres de hígado, de riñón, enfermedades de la piel. Propongo que cada vez que fallezca una persona de Boma Grande se le haga el examen de medicina legal y de por qué murió esa persona. Para ver qué metales tiene dentro de su cuerpo. Porque están afectando a ustedes como comunidad, a sus padres, a sus hijos y a sus nietos. A eso nadie le interesa porque ustedes son las criaturas. Gracias.